Pequeño inciso antes de que empieces a disfrutar de esta producción audiovisual. Vengo a comentarte que estás resubido de algún directo que hicimos en Twitch. O sea, que si te mola esta historia, pásate por Twitch porque allí puedes participar conmigo en directo y ver todas estas historias que vamos haciendo. Algunas las subo aquí y otras no. Así que venga, deja like, suscríbete, activa la campana, disfruta el vídeo y luego sígueme en Twitch. Venga, dale duro, dale duro. Ponla peor de Auron. A ver. Pues bienvenido, Raúl. Me considero una persona humilde, la verdad. Me considero que a pesar de haber... A ver, desde el principio. Venga, YouTube. Venga, YouTube. Auronplay, venga, dale. Me considero una persona humilde, la verdad. Me considero que a pesar de haber... ¿Y cómo es esto, tío? Que acabas grabando una entrevista en el canal de un cura. A ver, no es porque seas cura, pero me gustan mucho los perros también, ¿eh? Sin sentido. La violencia, pelearse a puñetazos con alguien o... Me gustan mucho. Un recuerdo de tu infancia. Silencio absoluto y oscuridad absoluta. Porque no teníamos móvil, no teníamos nada y sobre todo oscuridad, algo que he hecho mucho de menos. Que lo de la mansión de las 101 habitaciones es un mito, ¿no? Eso es un mito. Es una pregunta que contiene tres dentro. Ajá. Si el Vaticano... Ajá. ¿Sabes? ¿Qué cojones, tío? Tener a alguien al lado y que me haga reír cuesta, ¿eh? Una pregunta para la que busca respuesta. Hostia, tío. Badalona. Yo soy de Badalona. Y desde hace ya, pues, cinco o seis años vivo en Barcelona. Fíjate lo que te digo. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Termina esta frase. Me arrepiento de... Visitar iglesias, el Vaticano, esta varias veces... Me arrepiento de eso, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Si te digo, el Rubius huele a... Yo creo que el Rubius debe oler a perro. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Dross suena a... Patatas bravas de Badalona. Con alioli. Te gusta mucho Dross. Lo has dicho alguna vez, ¿no? Pues no lo sé. Es una buena pregunta, la verdad. Vegetta sabe a... Vegetta sabe a... Al dinero, que es algo muy importante. Si tuvieras poder para ello, ¿qué acontecimiento de la historia cambiaría? Me cago en la hostia que se me ha llevado el coche en la grúa. Es increíble. ¿Nunca comerías? Soy bastante abierto al comer, ¿eh? No tengo ningún problema, pero nunca comería tipo... Es que no le veo el sentido a la vida. Me aburro, no me acaba de gustar. ¿Qué? Palabras o puños, Raúl. Es una pregunta complicada, ¿eh? No puedo dormir si escucho una tele, si escucho cualquier cosa. Oye, Raúl, muchísimas gracias, tío. Oye. Ha estado muy a gusto, pero tú también. Hostia, tío. Pues no lo sé, es una buena pregunta, la verdad. Hostia, tío. Tómatelo como una advertencia a que debes... Lo que haces, está bien, tienes talento, pero debes enfocarlo de otra manera. Dejad un buen like y compartidlo. Muchas gracias, señor. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. Son buenísimes, ¿eh? O sea, el tío que hace esto, sacar de un vídeo esta paranoia, macho... Hostia, tío. Hostia, tío.